La naciente agrupación que representa 22 colegios de la zona ya ha sostenido diversas reuniones con autoridades locales y senadores a fin de poder conseguir exponer los peligros que ellos estiman tendría la puesta en marcha de la ley presentada por 23 senadores y que busca poner fin al lucro al impedir que el Estado siga poniendo recursos en colegios particulares, salvo que estos se transformen en fundaciones sin fines económicos para sus propietarios. El presidente de la asociación local dijo que esta ley atenta contra la libertad de los padres y apoderados de clase media que quedarían sin opción educacional para sus hijos. Encontramos que el proyecto está muy mal hecho, muy básico y eso fue la preocupación que nos motivó a organizar. Miguel Gómez Timonel de los apoderados aseguró que este proyecto es perjudicial y que ya lo han hecho saber a las autoridades con las cuales se han reunido, por esto dijo que ya se han preparado actividades masivas que buscan pacíficamente manifestar este descontento. Las marchas nuestras no vamos a sacar capucha ni nada, son una forma bien familiar, nosotros Manuel somos la clase media que mantenemos este país, nosotros no tenemos tiempo de andar haciendo marcha a mitad de semana, andando movilizando ni nada, entonces vamos a convocar más adelante a una marcha, pienso yo que va a ser día domingo, la mañana, nos vamos a juntar en la plaza de la gobernación, algo así sería, no va a ser de otra forma. Del mismo modo Gómez llamó a los padres y apoderados de la provincia a sumarse a esta asociación que solo busca defender la libre elección de educar a sus hijos. Hago un llamado a que se contacten con nosotros para nosotros poderlos representar y contar por supuesto con ustedes, nuestro correo es padressanantonio.com. Una nueva asociación que se suma al conflicto educacional desde su propia visión y que pretende defender otra de las aristas de este conflicto, aquellos que quieren seguir en colegios y se sienten conformes con el trabajo de estos estamentos en la formación de sus hijos.